Buenas tardes, mis hermanos. Yo les bendiga. Agradezco al Señor, primeramente, la vida, la salud. Agradezco por la oportunidad que me dio el día de ayer de poder participar en nuestra reunión distrital de juventud. Fue nuestro último evento antes de la convención de jóvenes que va a ser en abril, los días 2 y 3 de abril. Ya durante el tiempo les voy a dar más información. Agradezco al Señor por permitirme estar en ese lugar, ya que, obviamente, por lo que estamos pasando, el aforo es reducido. Solamente estábamos reunidos de 50 personas, que era el máximo de personas permitidas. Y, obviamente, se consideró solamente el jefe y los ayudantes de cada zona. Y agradezco al Señor porque me consideró a mí, junto a mi hermano Sergio Cárdenas, y fuimos a representar nuestra zona. Y también, por mi parte, representando a ustedes también. Agradezco al Señor porque fue un servicio maravilloso y de mucha presencia de Dios. La verdad es que hace mucho tiempo que no me congregaba presencialmente en uno de estos servicios. Desde la última distrital que tuvimos en marzo del año pasado en Quinta Normal. No sé si se acuerdan algunos. Desde ahí que no teníamos eventos presenciales. Y gracias al Señor pudimos estar ahí. Bueno, transmitimos también a través de las redes. Agradezco desde ya a los hermanos que estuvieron conectados y estuvieron participando también del servicio. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y fue un servicio de mucha bendición. El Señor nos habló acerca del apóstol Pablo, que tuvo esta pasión por Cristo, ¿cierto? De predicar en una localidad que era Atena, que era la capital de Grecia, donde estaban todos, ¿cierto? Todos reunidos, los grandes filósofos. Y él enalteció el nombre de Cristo en medio de esa ciudad que dice la palabra de Dios, que fue entregada a la idolatría. Fue un servicio de mucha bendición. También contamos con la presencia de nuestro hermano Raúl Abarzúa, presidente de la Juventud. Y también la presencia de nuestro obispo Juan Ormeño, que fue para nosotros una gran honra, una gran bendición poder contar con ellos. Y fue un servicio de mucha, mucha bendición. Yo quisiera entregar los saludos, ¿cierto? De parte de mi hermano Raúl Abarzúa, su familia, la iglesia de Linares. También los saludos de mi obispo a ustedes. Usted reciba lo cierto. Y gracias a Dios al Señor por esta oportunidad. Y como les decía en un principio, prepararnos para la Convención de Jóvenes, que va a ser en los días dos y tres de abril, para que estemos atentos. Lo más probable es que se nos pida ayuda en la parte de comisión de aseo. Estemos dispuestos a trabajar en la honra del Señor. Así que yo agradezco por todo esto y para el Señor sea toda honra y toda ayuda.